Bueno, estamos de regreso y tengo una cita aquí de la escritora española Rosa Montero que dice Todos llevamos nuestro pasado pisándonos los talones ¿Sí? Eso es cierto Pues vamos a recibir al próximo caso Que pasen los litigantes, por favor Lo único que le pido es que me entregue el recuerdo de mi hijo Yo no le puedo dar lo que no tengo A ella no quiere volver a verla jamás Buenas tardes Buenas tardes Raúl, tú eres el demandante Así es Explícame de qué se trata tu demanda y lo que exiges para que se resuelva Sí, doctora, yo solamente vengo a exigirle a mi esposa que me regrese las cenizas de mi hijo Explícame de lo que me estás hablando Natalia y yo nos conocimos hace seis años en México Estudiábamos junto a la universidad Yo la invité a salir Ella aceptó y empezamos el noviazgo Todo iba muy bien Ella me dice de repente que se quiere ir a vivir conmigo a los Estados Unidos para tener una mejor vida ¿Porque tú vivías aquí? En México, los dos vivíamos en México Ok Y ella me dice, vámonos a Estados Unidos Yo de tonto Acepto De tonto Sí, de tonto De tonto De tonto Hicimos planes juntos porque queríamos una vida juntos Ya cállate, déjame termino ya Ya cállate, cállate, cállate Yo acepto irnos a vivir a Estados Unidos Acá nos casamos en Los Ángeles Comenzamos a tener una vida Ella empezó a trabajar de modelo Ella tenía una carrera ya de modelo Le empezó a ir muy bien en los Estados Unidos Pues decidimos quedarnos Yo tenía que estarme regresando cada 3, 4 meses porque yo tenía visa de turista Ella se embaraza Como a los 6 meses de embarazo pues ya me tocaba mi viaje de regreso Planeaba, ya lo tenía planeadito Me regreso Y por cuestiones familiares de negocios de allá de México Me tuve que quedar un poquito más Todo bien hasta ahí Me regreso Y me niega la entrada en el aeropuerto a los Estados Unidos Me dicen que ya, pues me tengo que quedar acá en México Allá en México ¿Qué te dijeron? Que tenías muchas entradas y muchas salidas Sí, tenía muchas entradas, muchas salidas No coincidía Por eso le decía yo que ya no estuviera haciendo esas vueltas Porque era lo que iba a terminar pasando Sí, por eso Pero tú sabes que yo no podía perder mi visa Yo no me podía arriesgar Si tomamos una decisión de quedarnos acá Chicos, esas son cosas que no están ahora en juego acá Vamos a continuar con el caso ¿Qué ocurrió? Mire, antes de la última de regresarme Antes de que en el aeropuerto me negaran la entrada Yo me reuní con unos amigos en México Por última vez Ya tenía muchos años de no verlos Que te llenaron la cabeza de... No, 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 no Tú sabes bien que es... Tú me lo admitiste ¿Para qué me dices que es mentira? Pero te dijeron cosas que nomás viniste todo envenenado ¿Y por qué no me lo dicen a mí, por favor? Mire, yo me reuní con ellos en un bar Empezamos a tomar unas cheves, todo a gusto Uno de ellos me dice Oye, tú no sabes el pasado de Natalia ¿Por qué te casaste con ella? Y yo ¿Cuál pasado de Natalia? ¿De qué estás hablando? Me dice Sí, no sabías que ella era una prepago Y yo me quedo así ¿Una qué? Una prepago ¿Prepago? Sí, una prepago ¿Qué cosa es una prepago? Una p*** que se vende con señores de dinero Eso es lo que es No es cierto, eso no es Mira, escúchame Si dices la palabra que dijiste En vez de decir prostituta Nadie va a entender Porque lo que va a salir es un sonido al aire O sea, tus amigos te dijeron Que tu esposa había sido prostituta ¿Correcto? Así es Ok ¿Qué ocurre después? Obviamente yo me enojo Pero no lo creía al 100% Porque es mi esposa Yo la amaba Entonces me lo guardo Y dije Me voy a esperar hasta regresar a Los Ángeles Para ver qué pasa Me regreso Me niega la entrada Entonces digo ¿Ahora qué hago? ¿Y yo en ese momento estaba sola? Espérame, espérame Yo empecé a planear mi regreso Pero desgraciadamente Ya lo tuve que hacer por frontera Indocumentado Me regreso Fue un infierno Eso es punto y aparte Pero fue un infierno Haber pasado la frontera de indocumentado Y yo también estaba pasando un infierno sola de este lado Pero tú sabes No lo digas como si Como si me hubiera ido de Parra A México Tú sabes por qué me regresé Estás diciendo Que te fuiste con unos amigos Y te llenaron la cabeza de tonterías No, pero no me regresé Para irme de Parra Tú sabes Tú sabes bien qué onda No, no, no Estoy perdiendo el hilo Porque ustedes me están haciendo perder el hilo del caso Mire Yo al regresar a Los Ángeles Que lo logré Indocumentadamente Pero lo logré Le toco a su puerta A nuestra puerta Y que me entero Con dos cosas Que ella Ya había tenido el bebé Y la había perdido Y dos Cuando la confronté Me dijo que sí Que toda la verdad Que sí era una prepago Una prostituta Ok Y entonces Vienes a pedirle Las cenizas de tu hijo Vengo a pedirle Las cenizas de mi hijo No vienes a pedirle El divorcio No vienes a pedirle O sea Nada de eso te interesa Claro que me interesa el divorcio Yo no quiero nada que ver con ella Yo no quiero nada que ver con ella Pero lo que más me interesa ahorita Son las cenizas de mi hijo Para yo regresarme a México Y esparcirlas allá Es lo único que me interesa ahorita También es mi hijo Perfecto Natalia Explícame Cuando él habla Porque él habla Un poco Difícil Para entenderlo Todo el mundo ¿Qué significa Que tú eras prepago? Cuéntame Doctor Apolo Para mí Toda esta situación Es muy difícil Y ha sido muy difícil No desde ahorita Yo quedé huérfana Junto con mi hermana A los 14 años Mis papás se mataron En un accidente Una tía Se ofreció a cuidarnos Que lo hizo más por obligación Que por otra cosa Y todo el tiempo Pues pasamos carencias Pasamos maltratos A los 17 años Yo decidí Y no eres la única No eres la única en México Que pasa carencias Pero tuve muchas razones Ok, ya No interrumpas Yo a los 17 años Tomo la decisión De irme a buscar Mi suerte Yo sola Ya no quería estar Yo bajo el yugo De una tía Que no nos quería Que nunca nos quiso Y de repente Pues hacerse cargo De nosotros No le cayó Muy en gracia Yo me voy Yo siempre Tuve el sueño De ser modelo De buscar esa carrera Y empecé a trabajar Yo no hubiera querido Pasar por esas situaciones Yo me veo En la necesidad De vivir El simple hecho De comer Yo dije que Yo empecé A ponerme esa meta De estudiar mi carrera Y todo Se me presentó Esta oportunidad Yo no me dedicaba a eso Yo no soy una prostituta Ni fui una prostituta Entonces ¿A qué le llamas Tener sexo Con hombres por dinero? Se me presentó la oportunidad ¿A qué le llamas a eso? Yo lo vi como una oportunidad Para salir adelante Para tener una vida mejor Yo con ese dinero Que ni siquiera Lo hice siempre Yo lo hice algunas veces Pero explícame Qué cosa es lo del Mira Voy a hacer un receso Por favor Cuando regresemos Necesito saber Dos cosas de ti ¿Qué cosa es prepago? ¿Por qué le dice prepago? Y después me explicas Qué pasó con el niño ¿Ok? Y vemos si le podemos Dar pie y cabeza A este caso Regresamos después De este corto receso Y ellos deciden Una chica Y ellos nos hablan Y nos dicen Si queremos estar Es una prostituta De catálogo Yo decidía ¿Quién está? Cuando yo me dedicaba A esto De ser prepago Yo conocí una persona Muy poderosa Y aparte de eso Muy peligrosa Paso cerrado No 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 No